saludamos a don danilo montero director de la oficina del consumidor financiero don danilo hoy tocamos el tema de los productos financieros y los riesgos que existen en torno a cada uno de ellos cuáles son esos riesgos que enfrentan las personas cuando adquieren algún servicio que tenga que ver con dinero y vamos a ver en la vida todo 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 absolutamente todo tiene riesgos desde criar hijos hasta una inversión financiera de verdad en el caso de los instrumentos financieros de cualquier tipo tenemos que entender que el riesgo es la posibilidad de que algo salga mal de que algo salga diferente a lo que teníamos previsto y entonces ahí tenemos que ubicarnos si lo que estamos es ahorrando plata o tomando prestada plata si tomamos plata prestada el riesgo es principalmente que algo nos pase y no podamos cumplir la deuda no podamos pagar que nos despidan el trabajo que nos enfermemos que nos bajen el salario todos esos son elementos de riesgo si estamos del lado de que nosotros ahorramos plata ahí en la posibilidad es que hayamos colocar la plata en una entidad que no nos pueda devolver la plata a la vuelta del tiempo o si lo depositamos en una moneda se devalúa la moneda y recibimos menos colones en otra en términos de otra moneda entonces hay que entender primero que entonces riesgo es la posibilidad de que algo no salga bien que algo salga mal en contra de nuestros intereses básicamente eso es lo que hay que entender por riesgo y cuál sería el consejo principal para bajar el margen de ese riesgo don danilo excelente ahí tenemos que considerar entonces que lo que para mí puede ser una muy mala noticia para Johan puede ser una excelente noticia ahora y entonces resulta que si yo ahorro en colones y yo veo que Johan deposita y hace ahorros en dólares y el tipo de cambio comienza a subir y yo veo que Johan celebra y brinca de la contentera porque el tipo de cambio está subiendo y entonces Johan esos dólares le significan más colones mientras que para mí los colones siguen siendo los mismos pobrecitos que yo puse entonces vengo y sin preguntarme por qué a Johan le funciona y a mí no entonces yo vengo y convierto todos mis colones a dólares y de momento me parezco a lo que le está pasando a Johan pero después resulta que el tipo de cambio se cae cuando yo tenía que cambiar otra vez de dólares a colones y Johan no hizo eso bueno pues resulta que es que Johan estaba ahorrando para hacer un gasto en dólares el año entrante a Johan no le preocupaba el tipo de cambio a mí sí porque mi gasto iba a ser en colones porque yo tenía que pagar la cuota del préstamo de la casa y entonces el riesgo hay que entenderlo en función de mi situación no en función de la de otra persona que puede tener objetivos o necesidades diferentes ahí hay un primer elemento un segundo elemento es que preguntarse entonces muy claramente si entiendo qué estoy haciendo con la plata porque si lo estoy haciendo solo porque Johan lo hace yo no voy a saber qué riesgos hay posiblemente Johan sí lo sabe pero yo no entonces no se trata de hacer lo que otras personas me indiquen y si se trata de ahorros ahí es importantísimo Johan donde la gente pone la plata porque de repente hoy en día las tasas de interés están muy bajas con respecto a otros años y entonces puede ser que yo diga no es que 6% es una tasa de interés muy baja me están ofreciendo 21% de interés en unos ahorros y voy en carrera y coloco mi plata y resulta que era una garrotera resulta que era una entidad no regulada una entidad que no sabía lo que estaba haciendo y a la vuelta de 6 meses viene y me dice vea qué pena don Danilo no vamos a poder devolverle su ahorro porque no fue mal en los negocios que estábamos haciendo ahí lo que hicimos fue invertir en una opción muy riesgosa ¿por qué? porque no entendíamos que cuanto más y más y más rendimiento me estén ofreciendo más y más y más riesgo estoy tomando eso es clave eso debería la gente recortarlo y enmarcarlo cuanto más tasa de interés más rendimiento me ofrezcan más y más riesgo me están agregando en mi versión habría que valorar el entorno de cada una de las personas para ver un poco el riesgo que se podría asumir en torno a algún producto financiero absolutamente absolutamente es indispensable Johan vamos a ver el riesgo es básicamente el problema que tenemos todos los seres humanos de que no sabemos qué va a pasar en el futuro es la incertidumbre y entonces la incertidumbre que yo tengo en un horizonte de 3-6 meses es mucho menor que si voy a ahorrar o si voy a tomar un préstamo en un lapso de 10 años son muchas más cosas las que pueden pasar en 10 años entonces si yo voy a tomar un crédito a 6 meses o voy a ahorrar una plata por 6 meses los riesgos son menores los riesgos la variedad de riesgos o la probabilidad de que ocurran cosas desastrosas son menores si mi horizonte es mucho más largo porque lo que estoy haciendo es un ahorro para mis hijos para que vayan a estudiar dentro de 10 años el horizonte de cosas que puede pasar es mucho mayor de verdad que entonces sí es indispensable estarle dando algún seguimiento al entorno a ese contexto por lo menos estarle preguntando a alguien que me oriente alguien en el banco alguien en la financiera alguien en la cooperativa que me oriente porque ellos tienen normalmente más y mejor información estar escuchando a los medios de prensa los medios de ustedes con mucha frecuencia ofrecen oportunidades de que la gente pueda entender lo que puede pasar en la economía y con eso uno logra pescar algunas ideas que inciden en lo que yo necesito hacer que es muy diferente a lo que puede ser que ocupe Johan Gracias a don Danilo Montero, director de la oficina del consumidor financiero que como todas las semanas nos acompañó aquí en TV Sur Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!